Mujeres más bellas y con mayor razón ahora que cumple 100 años, por eso invitó a las reinas a Aruba y allí comenzaron a perfilarse los rostros más bellos, Bogotá, Córdoba, Cesar, Caldas y Magdalena. Una belleza latina también, creo que soy digna representante de la mujer colombiana y no solo colombiana sino cordobesa por supuesto. Considero que tengo una belleza clásica, un poco distinta. Esta ha sido la primera prueba de fuego en traje de baño en la que empiezan a destacarse los cuerpos más trabajados y tonificados. Yo creo que lo más importante es la dieta porque se pueden tener los abdominales pero si tenemos una capa de grasa por encima no es posible que los podamos apreciar. Además Rizaralda, San Andrés, Cauca y Atlántico llaman la atención por tener los mejores cuerpos. Primero en las mañanas comer mucha fibra, unas horarias al día, carbohidratos muy poco. Y se llevó a las reinas a una isla llena de historias. Les hicimos un plan de todas las actividades que se hacen en Aruba. Entonces ella simplemente es como si una cámara indiscreta estuviera viéndolas hacer deportes náuticos, ir de compras, caminar y disfrutar la isla. Contar una historia diferente, algo diferente que de verdad que encante a todos los colombianos y que vean que hacemos esto de corazón. Y no, muy agradecida con todas estas experiencias maravillosas. Las mujeres más bellas de Colombia vivieron una aventura alucinante en los lugares más hermosos de la isla. En las playas de Palm Beach, Eagle Beach, la cancha de béisbol Winston, el faro, los arrecifes de Sabaneta, San Nicolás y los manglares. Cada una luchando por lograr la mejor foto de la revista. Todas tenemos muchísimas ganas de esa portada y todas estamos haciendo un trabajo súper bonito. Así que yo creo que ya depende de la revista Cromos. Las fotos quedaron divinas. Es algo totalmente nuevo. Me parece genial. Me siento súper contenta y feliz y satisfecha. Este es el primer destape real de las candidatas. Los colombianos comienzan a decidir sobre sus favoritas. La felicidad de esta isla contagió a estas bellas mujeres y el resultado ustedes lo podrán ver en las páginas de la revista Cromos.